...con cadáver de niño en la quebradilla Chantla Huehuetenango. Los vecinos aseguran que pudo haberse tratado del intento de robo del cadáver de un cementerio cercano. Asombrados quedaron vecinos del cacerío Los Rosales en aldea La Quebradilla del municipio de Chantla Huehuetenango al localizar un ataúd en cuyo interior yacía el cadáver de un recién nacido. Autoridades informaron que fueron alertados por vecinos que localizaron una tumba abierta. Observaron una bolsa negra y al inspeccionar vieron el pequeño ataúd con el cuerpo del recién nacido. Al indagar, los pobladores corroboraron que en los últimos días en esa comunidad ningún niño ha fallecido. El líder comunitario expresó que en días anteriores escucharon un vehículo en horas de la noche, el cual parecía sospechoso. Sin embargo, no se percataron quiénes se dirigían en el automotor. Vecinos pídense esclarezca el caso y se deduzcan responsabilidades. Ruegan que las investigaciones de las autoridades permitan determinar lo que realmente sucedió.